Hoy te enfrentarás a un reto donde tendrás que adivinar qué país es más grande entre dos opciones. Algunas te van a sorprender. Y ojo, porque las últimas preguntas son tan difíciles que solo uno de cada diez personas lograron resolverlas. El juego consta de 80 rondas y tendrás 5 segundos para responder a cada una de ellas. ¿Estás listo para demostrar que eres un experto en geografía? De momento facilito, ¿verdad? ¡Suscríbete y activa la campanita para no perderte los nuevos retos de cada semana! ¡Continuamos! ¡Gracias por ver el video! Si aciertas esta, eres un auténtico experto. ¡Gracias por ver el video! Si has llegado hasta aquí es porque eres bueno, pero esta te va a sorprender. ¡Gracias a ver el video! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! ¡Ojito con esta! ¡Muy pocos la aciertan! 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 ¡Piensa antes de responder! ¡Muy pocos la aciertan! ¡Muy pocos la aciertan! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy pocos la aciertan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.